Uno de los primeros acuerdos es que no va a haber cortes de la energía para las personas que han venido con ese problema desde marzo. A partir de marzo no va a haber cortes de energía. El segundo acuerdo por el cual se llegó fue que se va a hacer una jornada masiva los días 6, 7 y 8 de junio. En esta jornada masiva de reclamación se van a estar resolviendo uno a uno todos los problemas de facturación. El tercer acuerdo es que la CO... La compañía energética de Occidente una vez normalice la situación que tiene con su software y con su facturación tendrá que hacer un comunicado explicando la nueva metodología y normalizando el servicio. Porque no se justifica que a través del tiempo estos altos costos se sigan dando. Se tiene que normalizar el servicio, se tiene que normalizar la facturación y tiene que ser una facturación real. Cuando esta situación se subsane tiene que haber un comunicado por parte de la compañía energética de Occidente diciendo que ya se acomodó el software, no hay problema en la facturación y vamos a seguir avanzando como hemos venido a través del tiempo. Punto número 4 que es valiosísimo, compañero Elías y la comunidad en general. Se logró realizar o agendar de carácter importante una reunión de alta gerencia. ¿Qué es una reunión de alta gerencia? Viene el Ministerio de Minas y Energías, viene la Superintendencia de Servicios Públicos, viene la Compañía Energética de Occidente, vamos a estar los concejales y va a estar parte de la comunidad revisando técnicamente esa problemática de la facturación con el fin de que el municipio, el departamento y la nación asuman la responsabilidad de la mano con la Compañía Energética de Occidente y en lo posible se limite este cobro de mala manera o de mala forma que es lo que nos tiene hoy en esta vía de hecho.